Buenas tardes, buenas tardes mi gente de YouTube, aquí les saludamos desde Aviario ETL, estoy grabando hoy una sorpresa que me llevé acá, cuando revisé este señor, hay un pichón y también el otro huevo está picado, hay un éxito 100% de manera que los dos huevos van a sacar, que bueno, les voy a mostrar el huevito primero que tengo en la mano, que está picando ya, que se le ve en la picadurita y luego vamos a enfocar allá para que veamos el primer pichón que es el macho que nace primero, para que ustedes puedan verlo, aquí les muestro el huevo, miren señores, en la mano de mi hijo está, pero no se puede apreciar el picadurita que tiene, no se puede apreciar con la cámara, porque es muy chiquito, pero que hermosura, vamos a proceder a entrarle su huevo, para que después veamos, veamos el pichón, miren ahí pueden ver, el pichoncito, mirenlo, vamos a ver si se puede ver, lo vieron ahí si, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a levantarlo, gracias a Dios lo manso que este animalito es, miren señores, miren el bebé, miren que hermoso, vamos a ponérselo para que no aguante tanto frío, miren señores, ahí está, con maltraté un poco el huevo que estaba picado, y lo corté un poquito por otro lado, quiera Dios que no me pase nada, quiera Dios que no sea una causa, que hermosura aquí, siguiendo la producción en aviario TL, nueva sorpresa, cada día traen nuevas sorpresas aquí, nuestra crianza, que hermosura, ayer presentamos, un pichón que había sacado de esta tórtola, y hoy vamos a revisar el huevo que estaba picando, a ver que ha pasado, hoy tenemos la mamá, aquí, en el nido, no corrimos suerte, porque, a mí me gusta cuando esté el papá, que el papá es mancito, pero el papá está comiendo, mirenlo ahí, está comiendo, y ese es el manso, me hubiese gustado que fuese él que tuviese, en el nido, porque yo sé que de ella, me voy a llevar, un par de aletazos, bueno señores, vamos a tratar, de ver, que ha pasado, con el procedimiento, de la sacadura, de esta tórtola, como le dije, me voy a llevar mi aletazo, pero, vamos a ver que pasa, aquí llego el primer aletazo, hey, mirenlo ahí, están los dos pichones, a ver, a ver, miren, los dos pichones, ya están ahí, vamos a verlo, vamos a verlo, mirenlo ahí, uno y dos pichones, y el huevo que le dije, que pusimos acá, perteneciente, perteneciente al ala blanca, porque el ala blanca lo dejaron, no quisieron el huevo, no sé por qué sucedió eso, y, al fin y al cabo, que ellas no lo quieren, y yo he tenido que ponérselo a esta tórtola, porque ya tiene sangre, ya tiene el bebé encubado, ya lo tiene ahí, y traté de ponérselo, qué lindo señores, dos pichones, vamos a dejarle su huevo ahí, aunque la diferencia es demasiado grande, porque eso es lo que está, es con sangre ahora, y probablemente eso no funcione, porque los pichones van a estar muy fuertes, y lo van, no sé qué pasará, pero intentarlo no es nada, yo creo que no se pierde nada con intentarlo, y ponérselo a ella, porque imagínense, no se puede dejar así, a que se pierda así, miren qué guapa es, dos pichones ya, aviario ETL, recibe un aumento, hoy, con dos pichones, qué bonito, ¿verdad? Dios bendiga, nuestra tórtola, que está ahí defendiendo, su nido, ella es la madre de dos, de los dos pichones, que apartamos, de la parejita, que apartamos tres jóvenes, y hay una parejita, que es hija de ella, esa parejita, es hija de ella, lo detuvo con un, con un macho bonito, que está en la casa, pero ese macho, se salió, y no regresó, no sé qué pasó, no encontró el camino, al fin y al cabo, que no regresó, y ahora, por eso, le tuvo que comprar un macho, en la agropecuaria, y así tenemos, entonces ya la pareja, con este, y ya a mí le está produciendo, gracias a Dios. Bueno mi gente, con mucha alegría, hemos llegado al final, de este video, espero que les haya gustado, suscríbanse a mi canal, denle me gusta, comenten, sean parte del crecimiento, de aviario ETL, señores, un saludo, a todos los criadores, que están emocionados, echando para adelante, en su aviario, así que yo les deseo, muchísimas sueltes a todos, señores para adelante. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.